¡A mí me preciosa! Mi México lindo y querido se lleva en el corazón los 365 días de cada año. Pero hay que reconocer que se siente muy fuerte en este corazoncito cuando un mexicano se sube al pódium y hace sonar nuestro himno racional y ondear en lo más alto nuestra hermosísima bandera mexicana. Por eso, en nuestro mes patrio, mi hermanito precioso, nuestro presidente Enrique Peña Nieto, recibió en los pinos a la delegación mexicana que participó en los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Toronto 2015, en un acto de completa inclusión e integración, pero sobre todo de reconocimiento y respeto a su pasión y entrega por México. Mi Alfredito Castillo Precioso, director general de la CONADE, señaló en su mensaje que México reconoce a sus héroes deportivos. Si queremos la transformación del país a través del deporte, México necesita héroes. Y los héroes son ustedes, porque ustedes son ejemplos de lo que requiere este país. Y este país requiere líderes como usted, señor presidente, y como todos ustedes que hoy por hoy son nuestros héroes. Muchas gracias. Asimismo, hizo entrega al presidente de la República del libro Memorias Deportivas de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Toronto 2015. Posteriormente, orgulloso nuestro presidente Enrique Peña Nieto felicitaría a los deportistas que compitieron en Toronto 2015. De manera muy especial y de forma muy señalada, quiero saludar con respeto, con reconocimiento y con afecto a las y los deportistas que están aquí presentes. A quienes han participado con los Panamericanos y Parapanamericanos y que han dado muestra de la grandeza de México y han puesto muy en alto el nombre de México. Es un gusto saludarles y estar aquí con ustedes. Muchísimas felicidades. Y como portavoz del deporte paralímpico, la campeona en powerlifting, mi Amalia Pérez Hermosa, daría este bonito mensaje. A pesar de ser un evento regional para Panamericano, fuimos con el espíritu de dar nuestro mayor esfuerzo. Abrir espacios para estar dentro de la siguiente pista paralímpica, Río 2016. Deseamos que usted, señor presidente, sea quien nos abra las puertas para poder darnos esos espacios. Que se creen las condiciones idóneas para poder desplazarnos con toda libertad. Habilitar a nuestro país por rampas, elevadores, lugares altos para seguir preparando futuras generaciones en el ámbito paralímpico. Muchas gracias. Y así se vivió una visita muy merecida de reconocimiento a nuestros atletas, que concluyó con las fotos oficiales que inmortalizaban los rostros del éxito deportivo nacional. Momento que nos refresca el orgullo de ser mexicanos y que con motivo de estas celebraciones patrias, les compartimos este gran momento que se vivió en el pasado abierto para Panamericano de Powerlifting IPC México 2015. Que se vistió de rosa mexicano y de metales dorados en el Distrito Federal apenas hace unos meses, en donde mi Amalia Pérez Preciosa rompe el récord mundial al levantar 132.5 kilogramos en la categoría de menos 61 kilogramos. Y qué decir de mi Chuy Precioso, de mi Chuy Castillo, quien aparte de imponer nuevo récord de América con un levantamiento de 221 kilogramos en la categoría de menos 97 kilogramos, mostraría además sus dotes de cantante al interpretar, acompañado del mariachi de la familia paralímpica, nuestra hermosísima música mexicana en el cierre de este evento que muestra el por qué México es grande familia. Aquí los dejamos, con este bello momento, y que viva México familia, ya tú sabes. El mar de la mañana, tiene el cantar de alegría, a mi tierra mexicana, mexicana, mexicano lindo. Que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. Que digan que estoy dormido y que me traigan aquí, México lindo y querido, si muero lejos de ti. ¡Gracias mi Chuy Precioso por fortalecer nuestro orgullo de ser mexicano! ¡Y claro que sí! ¡Échate otra, mi Chuy! ¡Venga, mi niño! Guadalajara, 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 Guadalajara. Tienes el alma de provincianas, avesas lindas, avesas tempras. ¡Venga! ¡Venga, mi chiquito! ¡Venga, mi chiquito! ¡Venga, mi chiquito! ¡Gracias! 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 ¡Para la birria junto al mariachi ¡Que los parianes y alfarería suenan con triste me doy un acadrugía! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ese es mi México lindo y querido! ¡Ya tú sabes, familia!